No puedo pegar ojo, Juanma. He encontrado una urna de primarias. ¿De qué partido se da? A ver lo que hay dentro. Un puchero. Y dentro del puchero, una naranja. Y dentro de la naranja, una patata. Esto debe tener alguna explicación, pero la buscaré mañana, Juanma. Que no son horas. No, no son horas.